El Señor esté con ustedes. Esta es lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, María dijo, Celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante, pues, toda la humanidad dirá que soy feliz. En verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí. Reconozcan que santo es su nombre, que sus favores alcanzan a todos los que le temen y prosiguen en sus hijos. Su brazo llevó a cabo hechos heróicos, arruinó a los soberbios con sus maquinaciones, sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes. Llenó a los hambrientos de todo lo que es bueno y despidió vacíos a los ricos. De la mano tomó a Israel su siervo, demostrándole así su misericordia. Esta fue la promesa que ofreció a nuestros padres y que se reservaba a Abraham y a sus descendientes para siempre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, El profeta Isaías describe el Mesías con estas palabras. La justicia será la banda alrededor de su cintura y la fidelidad un centurión alrededor de sus caderas. En cada uno de los profetas la señal de la presencia del Mesías debía ser justicia, especialmente para los pobres y los olvidados del mundo. ¿Qué asombroso es que cuando Jesucristo vino a este mundo y compartía nuestra condición humana, vino como hombre pobre, como alguien que no tenía lugar para recostar su cabeza? Jesucristo es nuestro Dios en la carne humana, que se hizo pobre por nosotros, que vivía y predicaba la justicia para los olvidados del mundo. es apropiado que uno de los títulos con los que honramos la Virgen María sea espejo de justicia. Jesucristo es el Hijo de la justicia, el Dios que defiende a los pobres y los olvidados del mundo, el Dios que soporta nuestra debilidad y sufrimiento humano. Pues su Madre María, que lo amaban tan perfectamente y reflejaba su presencia a los demás, es naturalmente llamada el espejo de la justicia. como un espejo, refleja de nuevo a nuestra imagen. La Virgen María refleja perfectamente al mundo la imagen de su Hijo. Ella refleja perfectamente devuelta al mundo al Hijo de la justicia, Jesucristo. La Virgen María vivía en la ciudad de Nazaret. Esa ciudad, como todas las demás en la región, en esa época fue controlada por el Imperio Romano. Esto significa que María era muy consciente de la injusticia y la opresión de los romanos. La vivía todos los días. Ella experimentaba los enormes impuestos que la gente que obliga a pagar a los romanos. Ella experimentaba la brutalidad de los romanos. Y María finalmente experimentaría la feroz brutalidad de los romanos en la crucifixión de su propio Hijo. fue a partir de la experiencia de la opresión romana y la injusticia que la Virgen María pronunció las palabras heroicas que acabo de leerles del Evangelio de San Lucas, lo que llamamos su magnificat. María proclama ha transformado fuerza con el brazo ha demostrado la fuerza con el brazo ha dispersado a los orgullosos en su presunción ha echado a los poderosos de sus tronos y ha levantado a los humildes a los ricos ha enviado vacíos. En su valiente anuncio de justicia María se convierte en el espejo de la justicia el que más perfectamente reflejó a su Hijo Jesucristo. Oremos para que también nosotros podamos ser espejos de justicia para que también nosotros podamos ser más conscientes de las necesidades de quienes nos rodean para que nosotros también podamos reflejar más perfectamente al mundo la presencia de Jesucristo el verdadero Hijo de la justicia. María espejo de la justicia ruega por nosotros. Amén.